En coordinación con la presidenta del desarrollo infantil, Miriam Vázquez, se hizo la coordinación para bajar la desparasitación a todos los niños que acuden el día sábado a recibir clases en la Iglesia Evangélica, en la Nueva Jerusalén, y a través de su coordinadora Rosa Fernández, se está llevando a cabo esta campaña de desparasitación y vitaminas aquí en Ciudad Lerdo de Tejano. ¿Esto es para beneficiar a cuántos niños? Aproximadamente de 150 a 200 niños, y sus padres también se encuentran a hacer desparasitación familiar. Coméntenos, ¿cuál es la importancia de este tipo de apoyos para la comunidad aquí en Lerdo de Tejano? Necesitamos tener una niñez sana, para que cuando crezcan, sean productivos igual que uno, y se puedan desarrollar más todavía que nosotros. Bueno, es importante, hay niños que a veces no tienen acceso a este tipo de desparasitación y vitaminas, y bueno, hoy en día lo traemos, y aparte vamos a tener algunas sorpresas más.